Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso, venimos al laberinto de Halloween, como van a poder ver ya tenemos el primer descuento de esta isla, tan solo me están quedando 26 minutos, vaya, tengo que ir con paso veloz porque si no se me va a ir esto, vamos a hacer todas las acciones que nos pide el juego. La primera va a ser recolectar oro para que nos den 30 moneditas, que por cierto estaba esperando a que saliera el maldito reto de oro, pero terminó saliendo de runas en día lunes, algo que no pasa muy comúnmente debo decir, normalmente llega a salir cualquier otro reto menos este, pero en esta ocasión la verdad que ese pez si nos ha jodido muchísimo sacando este reto de runas, cuando yo creo que casi nadie, quizás uno que otro que ya estuviera haciendo runas por ahí, tenía alguna runita guardada para este momento, pero ya les digo yo que la mayoría no estaba ni tantito lista para este tipo de cosas, bueno este de más oro ya lo voy a recoger en otro rato, ya nos dieron aquí lo que eran las monedas de este, vamos ahora a alimentar, me parece que por acá tengo a Greddy Dragon, que todavía estaba en nivel bajito, el único Greddy Dragon que me salió en el último evento de cruces, fue el único que me salió con dos ranuras, así que bueno, vamos a subirlo un poquito, vamos a ver si nos dan las 30 monedas de esta tarea, vamos a esperar, veamos, ahí están las 30 monedas, nos han dado las monedas de alimentar, de recaudar oro, ahora vamos a ver si nos dan aquí de cruce, si tenemos suerte nos deberían de dar algunas moneditas, bueno nos han dado 16, vamos a vender este huevito que tenemos por aquí, bueno, vamos a darle 33 monedas de este lado, nos van a dar una moneda, una moneda, no jodas, bueno, vamos a adelantar el huevito este que nos está quedando tan solo con una hora, vamos a quitarlo de aquí, nos dan, bueno, 17 monedas más, ya tenemos de hacer cruces, de recaudar, de hacer cruces, de eclosionar monsters, de, bueno, aquí nos dan una moneda más, de recaudar oro y de recaudar comida, ahorita vamos a hacer, estamos esperando a que salga también el, a que salga acá nuestra comidita, vamos a ver cuántas nos dan, nos van a dar 39 monedas prácticamente, muy buenas la verdad, vamos ahí, tenemos 39 moneditas y también les digo que hemos sacado entonces un buen número aquí de monedas, vamos a ver por acá, tenemos un total de 6073, vamos a hacer el desbloqueo de demis, o de demis, no sé cómo se diga, pero bueno, vamos a empezar a hacer nuestra movedera, como siempre ya saben, ahorita tenemos 10%, como saben ya desde hace mucho ese peno mete descuentos de 20% o de 30%, así que bueno, perdemos toda esperanza, tenemos ahorita 6 monsters, vamos a desbloquear ahorita, como van a ver aquí, tenemos a wisteria, la vamos a desbloquear sin ningún problema, avanzando tan solo un espacio, aquí tenemos ya a wisteria desbloqueada, aquí estamos wisteria, ajá, bueno, ahorita no nos importa, nos dieron 2000 de oro, y bueno, para desbloquear a demis, lo primero que tenemos que hacer es mover a mudflow, que es el que estamos moviendo, es este amiguito, tenemos que mover a este amiguito raro, un total de 5 espacios, vamos a encontrar la llave de joppers, que bueno, prácticamente viene haciendo el tío cosa, está curioso el amiguito, la verdad, vamos a ir aquí, tenemos el tercer espacio y vamos a recorrer aquí el cuarto espacio, aquí vamos a hacer una batallita, una batallita en este segmento, vamos a ver contra qué nos toca pelear, como saben siempre, normalmente es diferente, vamos a ver, tenemos aquí a Dumitz, a Slugder y a Fritle, vamos a hacer aquí la batalla rápido, vamos a tratar de terminar lo más rápido posible, vamos a ir con fuego del infierno, y en el turno de Mialien, bueno, vamos a ir con jugos minantes para hacer el grupal, ahí está, bueno, se salvó Fritle, que bueno, a él nos vamos a hacer con corte definitivo, ahí estamos, fuera Fritle, tenemos el segmento pasado, vamos a darle ahorita vuelta a la ruleta y vamos a avanzar un segmento más, ya vamos a tener desbloqueada la llave, o bueno, vamos a obtener la llave que va a desbloquear a Joppers, así que vamos a darle vuelta aquí a la ruleta, vamos a ver que nos ganamos, monedas no, ganamos un poquito de oro, bueno, ya estoy acostumbrado a estar ganando ahora en esto, así que, uy, se puso Frankenstein, bueno, qué bueno que no me agarró, aquí tenemos la llave que va a desbloquear a Joppers, aquí estamos, desbloqueado nuestro amiguito, perfecto, bueno, ahora vamos a avanzar a Frankenstein, en Frankenstein necesitamos encontrar una de las llaves de Iman, o bueno, de hecho me parece que es una, vamos a avanzar un total de seis casillas y vamos a encontrar esta llave, aquí tenemos el primer segmento, vamos por el segundo, tenemos que ir un poquito rápido, ¿saben? porque si no se nos termina el tiempo del descuento, yo quiero aprovechar en lo más posible lo que son los descuentos para poder sacar todo lo del, lo del laberinto y si es posible poder sacar dos Demis de esta, de esta isla, así que bueno, como digo vamos a ir un poquito rápido, vamos a darle vuelta aquí a la ruleta, como ver ahí adelante y vamos a tener una batallita más de, una batallita más contra Monsters, vamos a ver esta vez contra qué nos va a tocar, vamos a darle a luchar y vamos a tener que vamos contra un Tiranokin, una Sucuba y un Giragas, bueno, esto nos lo deshacemos facilito, son de rarezas bajas, así que no tienen mucha vida, así que técnicamente en dos turnos están prácticamente muertos, bueno, son del tipo oscuro y los que tengo aquí son del tipo oscuro, así que por eso no están muriendo, vamos con Tajo Definitivo, con esto deberíamos acabar con los dos, perfecto, fuera los dos, vamos a darle vuelta una vez más a la ruleta, vamos a ver qué nos ganamos, ahí estamos, vamos a ir aquí, nos va a tocar monedas, bien, vamos a empezar bien con las monedas, bueno, como ven aquí adelante ya está la llave que necesitábamos que les había dicho, vamos a ir aquí, tenemos la llavecita, es una de dos de Ayman, ahí está, una de dos de Ayman, así que bueno, vamos a proseguir, esta vez vamos con Joppers, vamos con Joppers, el tío Cosa, vamos a empezarlo a avanzar, a este amiguito le tenemos que avanzar un total de seis segmentos para desbloquear la llave que es la llave de Ayman, es la segunda llave de Ayman, así que ya va a estar desbloqueado ese segmento también, vamos a ir aquí, y tenemos una célula de Incógnita, bueno, que por cierto Incógnita la perdí por quedarme dormido, fue doloroso la verdad porque la tenía como a 20 gemas, pero me quedé dormido y valió, así que bueno, en fin, vamos a continuar, vamos a ir con Fuego del Infierno, vamos a hacer prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo en estas batallas siempre, Fuego del Infierno, Juegos Minantes y Adiós a Todos. Fuera los tres, tenemos victoria, vamos a darle vuelta rápido a la ruleta, tenemos poquito tiempo para la ruleta, como ven están sobrando tan solo 20 minutos, no sé si alcanza a gastar todas las monedas, en caso de que no, bueno, ya tan solo verán lo que es el desbloqueo de nuestra pequeña amiguita de Miss, así que vamos a continuar avanzando a Joppers, dijimos seis segmentos, llevamos un total de tres y me la mandaron un poco más abajo, me fastidia cuando me la mandan un poco más abajo porque empiezo a tener ciertos problemas con el mouse o con el juego hasta eso, que por alguna razón no me agarra bien, bueno, ganamos 25 monedas, están saliendo las monedas bastante bien, vamos a avanzar aquí un segmento más, tenemos 4000 de comida y como ven ya tenemos aquí el sexto segmento de Joppers, como les decían eran seis segmentos para alcanzar esta llave, vamos ahora a desbloquear a Iman, ahí estamos, nuestro pequeño saco de huesos, nuestro pequeño saquito ya está, así que bueno, seguimos avanzando a Joppers, tenemos que avanzarlo ahora, de esos seis segmentos tenemos que avanzar aparte otros 10 segmentos, para encontrar la primera llave que va a ser de Demis, aquí como ven ya avanzando un poco más también encontramos a Gretchen en la neblina, así que ya tenemos prácticamente todos los premios de esta isla, no desbloqueados pero ya podemos al menos verlos, vamos a seguir avanzando a Joppers, se me atreva esto un poquito, tenemos dos gemas aquí, me parece que adelante hay otras gemitas, a ver, vamos a ver, sí, una gema, dos y una, tenemos tres en total, no me viene nada mal, la verdad, vamos a ir aquí, tenemos células del Capitán Leyenda, bien, 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 vamos a seguir avanzando hasta que encontremos las células que nos hacen falta de nuestra amiguita, vamos a ver, 5000 de oro, ahora que encontramos una vuelta a la ruleta, vamos a ver que nos ganamos, la verdad que me haría bastante bien seguir ganando un poquito de monedas, aunque no parece el caso, vamos a ganar 5000 de oro, bueno, es poquito, pero igual me va ayudando poco a poco, tenemos aquí como recompensa una runa de vida nivel 1, inútil la verdad, total, pero totalmente inútil, y como ven ya por allá abajo tenemos el segmento de la llave, tenemos ahora que pasar después de esto, una, uy, una célula también de script, bueno, tenemos que pasar un segmento de batallas otra vez, y abajo ya tenemos la llave, así que bueno, vamos a pelear aquí contra lo que nos pongan, tenemos un Lesequium, Metaselachium, Big Cake, Beef Cake, algo así es, vamos a ir aquí, Fuego del Infierno, vaya, otra vez me está cerrando la voz, por cierto, una disculpa si me escuchan la voz rara, vengo casi casi con la voz perdida, el día de ayer hubo un concierto por acá en Toluca, y bueno, prácticamente me quedé sin voz de estar ahí, uy, falló todo, falló en todos el ataque, bueno, vamos a ir aquí con la acelación corrupta, ahí estamos, pesadillas, y vamos a matar al menos a este amiguito, bueno, esta batalla duró un poquito más, gracias a que falló prácticamente todo lo del alien, el grupal del alien falló, y prácticamente, bueno, esto es lo que nos hizo a, a trazar un poquito su muerte, así que, aquí ya tenemos la ruleta, vamos a darle vuelta, por favor, por favor, gracias, vamos a ver que nos ganamos en esta ruleta, vamos a tener oro, bueno, nos quedamos siempre cerca de las monedas, es lo que estoy viendo, tenemos a Ayman, tenemos a Gretchen, por favor, ya me lo mandaron hasta abajo, bueno, ya tenemos aquí la llave de Demis, aquí está la primera llave de Demis, vamos a ver aquí, tenemos llave 1 de 3, así que vamos a empezar a avanzar a los demás, ahora tenemos que avanzar a Wisteria, vamos a empezar aquí, nos dan células de Pandalfio, a Wisteria la tenemos que adelantar, un total de 5 casillas, para encontrar la segunda llave, de lo que va a ser nuestra amiguita Demis, así que bueno, vamos a darle vuelta, vamos a ver que nos ganamos, células, monedas, no, una mierda de oro, bueno, nos ganamos prácticamente nada de oro, vamos a dar aquí, una pócima de vida grande, tenemos un segmento más, con una ruleta, que bueno, como ven, estamos avanzando muy rápido en esto, perfecto, 25 monedas más, hemos ganado un total de 75 monedas, hasta ahora, vamos a ir aquí, esta es la segunda llave de Demis, de Demis, como ven, llevamos 2 de 3, así que bueno, aquí podemos parar, Wisteria tiene una llave más, que tenemos que avanzar 13 casillas, y encontramos la primera llave de Rador, pero en esta ocasión, no vengo por Rador, vengo por Demis, así que voy a dejar hasta aquí ahorita, Wisteria, y vamos a ir con el siguiente, que es Aiman, vamos a ir aquí, tenemos a Aiman aquí exactamente, vamos a avanzarlo, vamos a ver, tenemos una ruleta, A Aiman lo tenemos que avanzar, un total de 4 casillas tan solo, 4 casillas nada más, y ganamos 50 monedas, gracias, tenemos que avanzar, solo 4 casillas, para poder desbloquear a Demis, a Demis, 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 vamos a decir Demis, como ven, ahí está ya la llave de Demis, así que ahorita ya la vamos a tener desbloqueada, y lista para comenzarla a avanzar, por lo principal que iba en esta isla, es por Demis, ya después de eso, bueno, voy a ir obteniéndolos a todos poco a poco, creo que llevo bastantes monedas hasta ahora, en este comienzo de isla, me parece a mí que puedo sacar a todos los de esta isla, y todavía sacar una segunda vez a Demis, así que, vamos a hacerlo, vamos a tratar al menos de hacerlo, vamos a ver si nos alcanza como tal, si no, bueno, pues ya no queda nada, vamos aquí, tenemos Victoria, vamos a darle vuelta a la ruleta, tenemos todavía 4600 monedas, podemos avanzarla prácticamente a la mitad de su segmento, ella necesita un total de, lo acabo de decir, me parece que eran 7960 monedas, las que se necesitan en total, con el descuento son prácticamente 6900, lo cual me diría a mí que, me estarían faltando todavía un total como de 2300 monedas, que bueno, si salen más morras, esas rapidísimo salen, así que bueno, ahí tenemos, Demis desbloqueada, con su calaverita y todo, vamos a empezar a avanzar ahorita, porque como dije, esta es la que me interesa a mí, realmente, está increíble su diseño, la verdad, le hicieron un diseño muy, muy bonito, y, pues la verdad que, acá al menos en México, podemos decir que tiene el diseño de una Katrina, y la verdad que sí me ha gustado muchísimo, así que por eso voy por él, y aquí como ven, esta llave de Demis, es la cuarta y última llave de Rador, las llaves de Rador, las tiene, Ayman, en el segmento número 25, la tiene Wisteria, en la casilla número 18, la tiene Gretchen, en la casilla número 21, y esta es la cuarta, que tiene Demis, de nuestro pequeño amiguito Rador, que posiblemente también vayamos, me parece que Rador va a estar potenciado este mes, así que, pues igual puede servir, aquí tenemos 100 moneditas más, pero, pues como ven, la verdad que viene bastante bien, y parece que está un poquito más fácil este, este laberinto que los anteriores, al menos no parece estar tan caro, se siente al menos que vas avanzando un poquito más rápido, que en los anteriores, y la verdad que a mí me está gustando esto, como digo, si obtengo una segunda Demis, voy a ser súper súper feliz, vamos a ir aquí, vamos a ir con jugos minantes, incluso, bueno, teniendo dos, tenemos el doble de posibilidades, de que alguna nos salga con tres espacios, así que vamos a ver si, en todo caso, si nos llega a salir alguna con tres espacios, o nos van a salir ambas bloqueadas, que, bueno, sería muy mío que me salieran ambas amiguitas, con una ranura nada más, saben que desde hace tiempo tenía muy mala suerte, últimamente ya no tanto, últimamente la verdad que sí he tenido bastante suertecita, con el tema de que, de que nos salen con los tres espacios, pero hace tiempo, la verdad que estábamos imparables, con el tema de que nomás, nos llegaba a salir o con un, o con un espacio, o incluso con, con un espacio, con dos nada más, era muy mala suerte la verdad, vamos a ver aquí, ahora sí tenemos, como dije que avanzar aquí, los segmentos, para ir ganando, uy moneditas, 50 monedas más, bueno, estamos ganando bastantes monedas, también les tengo que decir, vamos ganando, tanto en los segmentos, como también en, en las ruletas, que nos vean haciendo bastante, bastante bien, aquí ganamos una runa de nivel 2, vamos a seguir avanzando a Demis, vamos a ver aquí, si en las ruletas nos ganamos, constantemente, 50 monedas, la verdad que no me voy a quejar, voy a ser bastante feliz, que más, prácticamente para la isla, necesitamos un total, de 29 mil monedas, ahorita, llevaba como vieron, 6 mil, casi 7 mil, no, casi 6 mil, un poquito, bueno, un poquito más de 6 mil, así que prácticamente, necesitamos ahora, todavía 23 mil monedas, para terminar la isla, más aparte, lo que tiene la isla, que me parece que son como, 4 o 5k de monedas, en total, entre todos los segmentos, más lo que lleguen a venir en mazmorras, que tal vez entre mazmorra y mazmorra, nos terminamos ganando unas 7 mil monedas, así que, pues prácticamente, sacando de mil monedas por día, se pueden lograr muchas cosas, de mil monedas por día, eran 24 días, los que tenía en total esta isla, son 24 mil monedas, más, digamos, 5 mil de la isla, más otras 6 o 7 mil monedas, que lleguen a dar en mazmorras, pues prácticamente, hace que podamos dar más de una vuelta, si agarramos los descuentos, si todavía estuvieran los descuentos, al 20%, la verdad que sería genial, ahorraríamos muchísimo, pero muchísimas monedas, podríamos decir que mínimo, esta isla saldría con 25, 26k de monedas, que la verdad, antes se hacía bastante bien, el que estuviera así, porque, bueno, no había antes ronda extra, nos sobraban monedas, pero ahora que hay ronda extra, nos la ponen un poco más cara, así que no podemos sacar tan fácilmente, las cosas, así que bueno, nos toca estar sufriendo, sacar esto prácticamente como si fuera una mina, estar saque y saque monedas, de donde haya, e incluso de donde no haya, ¿saben? De donde no haya, de donde se pueda, nos toca sacar monedas, aquí vamos a seguir avanzando a Demis, tenemos aquí 200 monedas, wow, bueno, 200 malditas monedas, vamos a ir aquí, avanzamos a nuestra amiguita, vamos a ver que nos ganamos, si nos ganamos monedas, perfecto, si no, ni modo, incógnita, bueno, ya voy juntando células de incógnita, me faltan tan solo 98 células, para poderla obtener, ay, que desgracia, me dolió cuando no pude obtener a esa incógnita, haberla avanzado tanto, haber gastado las gemas en la, haber gastado las gemas en la isla, y que al final de cuentas, termines con las manos vacías, la verdad que sí, duele bastante, vamos a ir aquí, encontramos algo de comidita, vamos a esperar a que se acomode esto, perfecto, vamos a avanzar un poco más, ya cuestan 248 los segmentos, como ven ya son un poco más caros, en total como decían, en este segmento de demis, necesitamos tan solo para llegarla hasta el final, 7900 monedas, 7960, prácticamente 8000, con el descuento son como 6000, bueno, prácticamente son 7000, y tenía casi 5k, así que no me va a hacer tanta falta, tal vez tantísimas monedas, incluso digamos en 3 o 4 días, uy, avanzada, bueno, y error de dedo, me parece a mí que en unos 2 o 3 días, ya tendríamos las monedas suficientes, para sacar a nuestra amiguita demis, y aquí de verdad, me desespera cuando el mouse me pone así, de que no me quiera avanzar los segmentos, vamos a ver, tenemos ya aquí esto, vamos a darle giro, vamos a ver si nos ganamos algo, celular tengo, no, de script, perdón, nos sobran 403 monedas, aquí gastamos 315, y se nos acaban de terminar las moneditas, así que prácticamente aquí es hasta donde vamos a llegar, tenemos a un Kai nivel 120, este beat bastante peligroso, que tiene muchísima fuerza, la verdad que sí está un poquito jodido este amigo, más para los que lo alcanzaron a subir mínimo a nivel 110, la verdad que sí pega unos golpes bastante fuertes, y el hecho de que no se puede detener tan fácilmente, lo vuelve doblemente peligroso, lo tenemos, prácticamente todos están muertos, ahí está, la mascota de Darmid ya murió, vamos a pasar el turno de Kai, eso es muy pero muy bueno, vamos a ver, script aquí muere también, y vamos a ir ahora con nuestro alien, aquí prácticamente, bueno, podemos terminar la batalla sin ningún problema, ahí está, Kai fuera, en nivel 120 la verdad que sí Kai puede hacer muchísimo daño, puede ser una bestia atroz, aquí vamos a darle vuelta, y chicos, aquí nos vamos a quedar por el momento, ya hemos avanzado bastante a Demis, yo quería que supieran de eso, porque también había visto que en muchos lugares, la que querían en sí, era esta amiga, la verdad, había visto que muchos pedían su camino, que pedían mil cosas de Demis, así que bueno, vamos aquí, ya terminé el video, vamos a simplemente a sacar a Moodflot, que se necesitan me parece que 200 monedas, con lo que ya avanzamos, me parece a mí que nos debería de alcanzar y sobrar incluso, vamos a ver, sí señor, nos van a sobrar de todas maneras monedas, 29 moneditas en total, y vamos a obtener al primer monster de la isla, que es Moodflow, que ya ha estado en una isla anterior también del tipo laberinto, aquí obtenemos a su gemelo, y bueno, nos quedan 7 monedas más, como ven los premios son Moodflow, Frankenstein, Joppers, Wisteria, Hyman, Gretchen, Demis y Rador, que por el momento de Rador tenemos la llave que sacamos de Demis, y bueno, ya después veremos, como ven aquí hay células tanto de Glitch como de Arcade, y en toda esta isla regada también hay de Super Dan, hay de... había de varios, como ven también hay de... de Blocker, de Capitán Leyenda, acá hay como ven un poquito más de Arcade, perdón, de Glitch, acá de Pandalfio, acá están las de Super Dan, bueno, hay un montón de células la verdad, que nos van a servir muchísimo para, pues, si queremos subir de nivel, al menos a Glitch, como saben salió una mazmorra que dio 100 células, ahora con las que están dando aquí, bueno, al menos nos serviría para subirla a nivel 105, que, bueno, tampoco es gran cosa, pero nos puede servir bastante, así que bueno chicos, vamos a terminar aquí esto, nos quedamos con 29 moneditas, ya veremos después, regresaremos de nuevo a este laberinto, vamos a intentar sacar todo, voy a ponerme todavía estos días otra vez a sacar un montón de monedas, voy a ver si puedo regresar en el siguiente video con... que espero yo sea más o menos como en una semana, en un descuento más, que de nuevo vuelva a tener unos 7 o 9k de monedas, con todas las mazmorras, a ver si puedo, vamos a terminar ahora sí esto, como digo chicos, nos vemos en una próxima ocasión, cuídense mucho, y bueno, una disculpa por la voz, ahora sí una disculpota por la voz, y nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego.